¿Qué es la seña y cuánto dinero debo reservar? La seña es dinero entregado para demostrar su intención de comprar una vivienda. Debe ser lo suficientemente sustancial como para demostrar buena fe, y generalmente se trata del 1% al 5% del precio de compra. Aunque el monto puede variar según las costumbres y condiciones locales. Si su oferta es aceptada, la seña se convierte en parte del pago inicial o de los gastos de cierre. Si la oferta es rechazada, se le devuelve el dinero. Si usted se echa para atrás, podría perder el derecho a la totalidad del monto. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-4104 O al WhatsApp 239-6456017 ¿Qué son las garantías de viviendas y debería tenerlas en cuenta? Las garantías de viviendas le ofrecen protección durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, un año. Son contra problemas potencialmente costosos, como reparaciones inesperadas en aparatos o sistemas domésticos, que no están cubiertos por el seguro del propietario. Las garantías están ganando popularidad porque ofrecen protección durante el periodo inmediatamente posterior a la adquisición de una vivienda, cuando mucha gente se encuentra corta de dinero. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-4104 O al WhatsApp 239-6456017 ¿Qué es una hipoteca? En términos generales, una hipoteca es un préstamo obtenido para adquirir un bien raíz. La hipoteca en sí es un agreement, una demanda legal. Sobre la vivienda o propiedad que asegura la promesa de pago de la deuda. Todas las hipotecas poseen dos características en común, capital e interés. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-4104 O al WhatsApp 239-6456017 La relación préstamo a valor es el monto del préstamo comparado con el precio o el valor de tasación de la vivienda que va a adquirir. Cada préstamo posee un límite LTV específico. Por ejemplo, con un préstamo LTV del 95% sobre una vivienda tasada en $50,000, podría pedir un préstamo de hasta $47,500, 95% de $50,000 y debería abonar $2,500 como pago inicial. La relación préstamo a valor refleja el monto del capital que los prestatarios poseen en sus viviendas. Cuanto mayor es el LTV, menor es la cantidad de dinero en efectivo que los compradores de vivienda deben abonar de sus propias reservas. Por lo tanto, para proteger a las entidades crediticias contra la pérdida potencial en caso de cesación de pago, los préstamos con LTV más altos, 80% o más, generalmente exigen una póliza de seguro hipotecario. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104 o al WhatsApp 239-6456-017. ¡Suscríbete al canal!